Bueno, George, es hora de descifrar. Es hora de descifrar y vamos a contar el dinero que va a repartir la nueva edición de la Champions League. Oye, con más equipos seguramente van a estar mejor los premios, ¿o no? En algunas instancias cambia. Entonces, mire, arranca el descifrando. Hay un cambio significativo de formato ya explicado en 21 años. Correcto. Va a ser la edición número 70 de la competición, que arranca con el 55, bajo el nombre de Copa de Europa. Real Madrid su primer campeón. Listo, estamos ahí pendientes. Hablando de descifrando, de 32 pasa a 36 clubes. ¿Estamos bien? Perfecto, cuatro clubes más. La UEFA va a distribuir 2.467 millones de euros entre los 36 equipos de la competición. Ok, perfecto. Listo, primera fase. Cada equipo recibe 18.62 millones de euros. Por esos primeros partidos, ocho partidos de la primera fase. Aquí hay un aumento de un poco más de tres millones de euros con respecto a la edición pasada. Solamente 18, perdón, 18 millones, no dije solamente. 18 millones de euros. 18 millones de euros solamente por estar en primera fase. El dinero por cada victoria va a disminuir porque se pasa de seis a ocho partidos de los que se juegan. Claro. Listo, entonces, cada triunfo le corresponde a un equipo 2,2 millones de euros. Por cada victoria. Cada triunfo, hermano. Entonces, 2,100, ¿cierto? 2,100 millones de euros. Por, supongamos, ocho. Por ocho. Que será como el ideal. Esos son 16 millones de euros. Bueno. 16,8 millones de euros. Empiecen a hacer cuentas de lo que gana más el empate y es lo que va sumando cada club. El empate, 700 mil euros. Bueno, que cae bien. Ahora, depende de la posición en la que quede, un equipo en el torneo va a percibir una cantidad diferente. Del uno al ocho seguramente percibirán más que van directamente. Del nuevo al 24 serán eliminatorias. El primero se puede llevar a una cantidad de 9,9, mientras que el último, 275 mil. Del dos al dieciséis reciben una cantidad de dos millones adicionales. Sí, perfecto. Listo. Avanza de ronda un premio más interesante que la temporada pasada. Pasar a octavos. Octavos. Exacto. Va a tener un premio de 11 millones de euros. Antes era 9,6. O sea, ya empieza a hacer cuentas. Ahí ya subimos. Sí. Listo. A cuartos. O sea, tiene 18 de primera fase. Póngale que usted logre de... Son ocho partidos, ¿no? Vamos a unos 10 millones de... Por partido ganado, 28. Y por octavos, ¿cuánto es? 11. Entonces, 39 millones de euros ahí. Si pasa a cuartos, antes daban 10,5, ahora van a dar 12,5. Entonces, serían 39, 49, 51 millones. Listo. Si pasa a semifinales, le dan 15. 51, 66 millones. Listo. Si pasa a la final, 18,5. Uy, no, o sea, usted se puede estar echando como 80 millones de euros por ese cuento. Y si es campeón, 25, antes daba 20. O sea, serían como ciento y pico millones de euros. Lo que indican los indicadores es que como mínimo, como mínimo, el campeón de la nueva Champions tiene unos ingresos de 86 millones de euros mínimo. Mínimo, claro, porque yo me imagino que además lo de las victorias sigue funcionando tanto en octavos como en cuartos como en semis. Entonces, súmele esa plata también al bolsillo, ¿no? Sí, pero a veces cambia. A veces es la primera fase donde reciben premios por triunfos y ya más adelante es el premio total por avanzar, por pasar. Pero ahí como mínimo, el campeón de la nueva Champions se va a llevar 86 millones de euros. ¡Gracias!